Por eso canto Llorando Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video. Solo de guitarra, que empezaré como libre, más o menos con Paz por Solear. Y luego nos vamos a meter por Jaleo y terminamos por Guleria. ¿Ok? Espero que les guste a todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Hay por matar un cariño El cielo se está abriendo Hay por matar un cariño El cielo se está abriendo Aleluya Hay por matar un cariño El cielo se está abriendo 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 ¡Muye! ¡Muye! La ya, la ya, la ya ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me traigo yo Ay, 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 ay Ay, hasta que me muera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay Real jamas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video